¡Aquí en la provincia de Buenos Aires, la República Argentina! ¡Libre de estar en el plato de la hinchada! ¡Arranchamos con todo! ¡Un golpe de suelo para la hinchada! ¡Cuidado con las manos! ¡Y a los dos continúan empatados! ¡No los escucho, Buenos Aires! ¡Más fuerte! ¡Salva la meta el arquero! ¡No los escucho! ¡No los escucho, Buenos Aires! ¡No los escucho! ¡Ahora, tienen el empate! ¡Tú que digo! Tuca, tuca Un gol para ser fácil Cambia el resultado 1-0 ¡Mira la larga! ¡Dale! 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 ¡Vamos que lo ves, amigo! ¡Dale! 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 ¡Me parece que esta dentro! ¡Dale! 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 ¡Óltimo sesenta segundos para el descanso! ¡Qué oportunidad que desperdició el jugador! ¡A ver si convierte! Quedan 30 segundos para el mediotiempo. ¡Pásala! Retrocedan. La próxima época. ¡Pásala! ¡Así es! ¡Fueron de ser bloqueo! ¡Fueron 10 segundos para el descanso! ¡Voy! ¡5, 4, 3, 2, 1! ¡Vamos! ¡Qué tanto! ¡Todo el jugador! ¡Arranca el fútbol! ¡Dale, dale! ¡Se viene la oportunidad del empaque! ¡Vale! ¡Vale! ¡No se viene la oportunidad de verlo! ¡Ah, no se viene la oportunidad de verlo! Con este toque arrancamos nuevamente. Esperemos que este gol les dé esperanza para buscar un empate. El equipo no baja en los brazos y busca el empate. Toca el balón y comienza. Adentro el marcador, que mira. Comenzamos con todo. ¿Quita contra? Sí se hace. ¡Ay, que sería mala suerte que estuvo el jugador! Dale, dale. ¡Vamos a comenzar! ¡Vamos, Buenos Aires, Lega! ¡Lo quiero escuchar! ¡Vamos, Buenos Aires, Lega! ¡Tira la carga! ¡Esa cuesta! ¡Venga! ¡Para empatar! ¡Más poco que puedan empatar! ¡No, que poden ser vivo! ¡Casi, casi! ¡Va a sonar! ¡Diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno! ¡Se ha terminado nuestro juego!